¿Cuál es la fecha de retorno a la presidencia? Todavía no tengo fecha, pero ya estoy a punto de regresar. No es que esté haciendo toda la planeación que tenemos que hacer para entrar en este nuevo proyecto, en este nuevo plan municipal de desarrollo, pero en este dictamen que dio el tribunal es infinitamente una ratificación de lo que la gente nos dijo y que todos debemos de respetar. Yo creo que eso es fundamental en la vida democrática del país, que se respete la voluntad de los ciudadanos. Y los ciudadanos en esta elección hablaron muy fuerte, hablaron más fuerte que nunca, dando la cantidad de votos más grande en la historia de Reynoso. ¿El triunfo nunca estuvo en riesgo? La verdad no, porque los ciudadanos eran mayoría y los ciudadanos habían dicho muy fuerte que es lo que querían. Y bueno, el Tribunal Electoral Tamaulipas ya ratificó ese triunfo. La impugnación que fue al Instituto Nacional Electoral, a la unidad fiscalizadora, también lo declaran fundado, lo reclamos. Y bueno, las personas que hagan esas impugnaciones tienen otras instancias, tienen todo el derecho de acudir a ellas. Nosotros somos respetuosas de todas las instituciones, pero bueno, confiamos en que esa voluntad que el primero de julio manifestó la gente de Reynoso, se respete.